Los combates de boxeo han ido evolucionando, y las peleas ya no las realizan hombres, sino robots. Luchas espectaculares con golpes increíbles protagonizadas por máquinas casi perfectas para pelear. En medio de la más alta tecnología, destaca un robot en particular, comandado por un niño. En una feria, un hombre se prepara para ganar algo de dinero. Este hombre es Charlie, y vive de mala manera porque tiene demasiadas deudas. Posee un viejo robot boxeador con el que quiere estar en el mundo del boxeo profesional. Pero por mala fortuna, no le va muy bien. Se le presenta la oportunidad de ponerlo a prueba contra un adversario peculiar, un toro, a lo que acepta. En el momento de la pelea, el anfitrión del evento, Ricky, decide que su contrincante sea uno de sus más grandes toros. Las reglas son sencillas. Si su robot vence al animal, él se lleva el dinero de las apuestas. Charlie se llena de confianza y decide subir la apuesta, por lo que Ricky acepta y le advierte las consecuencias de perder y no pagar su deuda. Charlie está tan seguro de sí mismo que hace una demostración de movimientos con su robot. Cuando llega el momento de pelear, el animal sale y empieza a embestir al robot. Charlie sabe manipularlo bien, por lo que rápidamente golpea al toro y lo derriba en dos ocasiones. Pensando que ya ha ganado, Charlie se distrae coqueteando con una mujer del público. Un grave error. Cuando quiere darse cuenta, ya es muy tarde. El toro vuelve a cargar contra el robot, quitándole una pierna y dejándolo en mal estado. Poco a poco, el toro va destrozando al robot, hasta que ya no puede funcionar. Al ver esto, Charlie decide escapar, puesto que no tiene dinero para pagar. Mientras se acerca a su camión, dos hombres se le acercan por detrás, pensando que son los hombres de Ricky, los culpea y se coloca en guardia. Les dice que no les va a pagar nada, pero ellos no están allí para cobrarle. Le informan a Charlie que su exnovia acaba de morir y que debe acudir a la corte por la custodia de su hijo. Así lo hace. Va y llega tarde. En la corte, la custodia se debate entre la hermana de su exnovia y él. A este no le interesa cuidar del niño, por lo que al notar que el esposo de su cuñada es rico, decide llegar a un trato. Fuera de la sala, habla con él y le propone dejarles la custodia completa a ellos a cambio de dinero. El hombre acepta, pero le dice que tienen que irse de viaje por un tiempo y él no quiere que el niño estropee sus vacaciones. El hombre le pide a Charlie que lo cuide hasta entonces. Él acepta, pero por un poco de dinero extra. Charlie no tiene consideración por su hijo, por lo que, al salir del tribunal, rápidamente gasta el dinero que le dio el hombre en un nuevo robot. Va al gimnasio y allí lo recibe Bailey, una mujer que cuida del gimnasio desde que era pequeña. Ella lo regaña por haberse comprado un nuevo robot, sabiendo que tiene muchas deudas, incluso con ella. Él le dice que, si le saca provecho al robot, podrá pagarle todo lo que le debe. Al rato, su cuñada y el esposo llegan para dejar al chico. Max está molesto no porque Charlie lo haya vendido, sino porque no recibió nada de ese dinero. Después de un tiempo, el robot llega al gimnasio, por lo que Charlie y Bailey se preparan para probarlo. Sin embargo, cuando Charlie le da los comandos al robot, este no responde. Max sabe lo que sucede, ya que es fan de los robots de pelea, por lo que le da comandos al robot, pero en japonés. Bailey, al ver esto, ajusta el idioma del robot para que reconozca los comandos de Charlie. Y al ver que, ahora sí funciona, rápidamente lo carga en su camión para llevarlo a una pelea. Cuando se monta en el camión, Charlie busca sus llaves y resulta que las tiene Max, quien le dice que, si no lo lleva con él, dejará caer las llaves por una rendija. Charlie no le queda de otra que aceptar y se lleva al chico. Luego de eso, ellos van a un club de peleas clandestino, donde directamente retan al campeón del lugar, el robot Midas. Sin embargo, Max le advierte a su padre que no lo haga, pues aún no han practicado con el robot y no está adaptado a los controles. Charlie lo ignora y procede rápidamente a enfrentar su robot con el campeón. Al iniciar la batalla, Charlie controla bien al robot. Sin embargo, él se desconcentra, por lo que el campeón le lanza un puñetazo al robot de Charlie que lo aleja unos metros. Ahora es el momento de contraatacar al campeón. Logra desestabilizar al contrincante. Charlie no sabe qué hacer o cómo proceder, pues no se tomó el tiempo para familiarizarse con los controles del robot. Aprovechando esta oportunidad, Midas le arranca un brazo a su contrincante y le termina quitándole la cabeza con un golpe potente. Es el fin de Noisy Boy, el robot de Charlie. Después de la pelea, Max y su padre tienen una discusión, pues el chico lo culpa por la muerte del robot, ya que fue irresponsable por hacerlo pelear sin siquiera saber usarlo. Charlie no quiere asumir la culpa, así que le dice al chico que suba al camión o de lo contrario lo dejará en la calle. Sin muchas opciones, deciden ir a un vertedero en busca de piezas que pueden servir para reparar a Noisy Boy. Allí, Charlie le cuenta cómo fue que iniciaron los robots en el mundo del boxeo. Sin embargo, el chico no se percata de un precipicio y cae. Justo cuando está a punto de morir, algo le salva la vida. Charlie va a ver que está bien, y juntos, miran qué fue lo que evitó que muriera. Allí descubren que es un robot viejo. Max quiere desenterrarlo y llevarlo al gimnasio, a lo que Charlie le dice que es una pérdida de tiempo y se larga. El chico se queda toda la noche para sacar al robot. A la mañana siguiente, el chico va por la vía con su robot en una pequeña carreta. Allí lo espera su padre, y al llegar, Max se molesta con él por haberlo abandonado anoche. Llevan el robot de Max al gimnasio, donde Bailey consigue hacerlo funcionar. Allí, el robot copia los movimientos del chico y ella le dice que es una función muy rara y casi olvidada por los robots de pelea. Max ya le tiene cariño a su robot, y mientras lo limpia, descubre que el nombre del robot es Atom. Al terminar, el chico lo tiene decidido. Quiere meter al robot en una pelea, pero Charlie se niega, diciendo que el robot no está hecho para eso, ya que es un robot de entrenamiento. Asegurando que es un robot que puede recibir muchos golpes, pero no sabe darlos. Charlie decide ir con un conocido para que invierta en él para volver a las peleas, pero este se niega debido a los recientes resultados que ha tenido. Sin opciones, decide concederle a su hijo una oportunidad en un ring, donde aparecen los robots de pelea más bajos. Max, contento por la noticia, decide entrenar a Atom, haciendo que éste copie sus movimientos de pelea y los incorpore a sus comandos. La pelea se da en un zoológico abandonado. Allí, Max y el organizador acuerdan los términos. Si el robot del chico sobrevive más de un asalto, éste le dará dinero. Pero si no lo hace, el hombre se queda con lo que quede del robot tras la pelea. Max acepta, y la pelea comienza. El chico maneja a Atom y trata de evadir a su contrincante para aguantar el asalto. Sin embargo, su contrincante es muy hábil y termina por conectar varios golpes en Atom, derribándolo. Faltando poco para terminar el asalto, Max logra activar de nuevo a Atom, y éste vuelve a pelear hasta que la campana suena. Al terminar la primera ronda, el anfitrión se acerca y le propone otro trato. Si Atom resiste otro asalto, el dinero se duplica. Si no, Max se queda sin nada. Charlie le dice al chico que se retire, pero éste acepta el trato e inicia el segundo asalto. Durante la pelea, Max logra que Atom esquive varios golpes, y con un movimiento peculiar, derriba al contrincante, ganando el dinero y la pelea. Luego de esto, Max decide hacerle unas mejoras a Atom, y le pide a Charlie que por favor lo entrene para que Atom copie movimientos de boxeo. Ya que Charlie anteriormente era boxeador, pero todo cambió con la llegada de los robots. Charlie al principio duda, pero al ver al chico tan ilusionado, decide intentarlo. Y mientras él le enseña a Atom movimientos propios de boxeo, Max le enseña a Atom a bailar. Juntos, montan una coreografía de baile y pelea, yendo a muchas peleas, y no solo ganando, sino también mucho dinero. De batalla en batalla, un día son invitados a participar en el campeonato de boxeo oficial, y le colocan como primer contrincante a uno de los favoritos para el campeonato, Twin Cities. Mientras Charlie y Max preparan a Atom, reciben la visita de una mujer. Ella es la propietaria de Zeus, un robot muy popular y muy poderoso que se cataloga como el campeón mundial. La mujer quiere comprar a Atom, y les hace una oferta. Esto molesta a Max, quien se niega a aceptar la oferta. Charlie intenta hablar con él, pero Max le explica que, si esa mujer vino personalmente a comprar a Atom, es porque ve en él una amenaza para el actual campeón. Al terminar, Max y Charlie se dirigen al ring. Twin Cities entra a escena. Atom no es el favorito para este encuentro, pero su presentación hace que se gane a muchas personas. La pelea inicia. Al principio, Twin Cities domina la pelea con varios golpes contra Atom, pero todo cambia cuando Charlie ve una oportunidad y la usa para hacer que Atom esquive los golpes y acorrale a su contrincante. Tras varias fintas y golpes, Atom sale victorioso noqueando a su rival en el primer asalto. Charlie y Max son los ganadores. El chico aprovecha para tomar el micrófono y anunciar que los del equipo de Zeus intentaron comprar a Atom y que tienen miedo de que éste los vence. Al final, Max y Charlie salen del lugar celebrando, pero Ricky aparece para cobrar su deuda. Y a pesar de que tratan de huir, son golpeados por los hombres de Ricky, y éste les quita el premio que ganaron en su última batalla. Al saber esto, Charlie decide que Max está más seguro con sus tutores legales, por lo que se lo lleva antes de tiempo. Max está muy triste, pues comenzaba a confiar en su padre. Este no está seguro de haber hecho lo correcto, por lo que va y le pide consejo a Bailey. Él le cuenta que no cree ser un buen padre para el chico, y que éste tendrá un mejor futuro con sus tutores ricos. Sin embargo, ella le hace entender que el dinero no lo es todo, y que lo que más necesita el chico es estar con su padre y pelear junto a su robot. Al cabo de unas horas, Charlie va a casa de su cuñada y se disculpa con Max, y le dice que, si aún quiere, puede pelear con Atom. Pues el equipo de Zeus aceptó el desafío que Max les hizo. El chico se pone muy contento, y acepta. Al momento de la pelea, Max entra con su padre y Atom al ring, y el público les aplaude. Muchos quieren ver esta batalla. Inicia la pelea, y la maquinaria de Zeus es tan potente que derriba a Atom de un solo golpe. Este se levanta, pero Zeus no lo perdona, y va conectando golpe tras golpe, haciendo que Atom solo pueda defenderse. Zeus acorrala a Atom, y le propina una serie de golpes. Esta es la oportunidad perfecta, y Atom sigue conectando más golpes. Sin embargo, Zeus se antepone y vuelve a acorralar a Atom. Justo cuando está a punto de darle un poderoso golpe cargado, suena la campana. Charlie aprovecha este momento para reparar un poco a Atom, y hacer que dé pelea en los siguientes asaltos. La batalla se prolonga, y en la mayoría de las ocasiones, Zeus lleva el control, y Atom solo puede conectar algunos golpes y resistir todo lo posible. No obstante, en el cuarto asalto, los golpes de Zeus hacen que el control por voz de Atom deje de funcionar. Sin más alternativas, Charlie decide que Atom use su función que copia los movimientos. De esta manera, Atom puede seguir peleando. Al comenzar el quinto asalto, los robots intercambian golpes. Atom logra golpear más a Zeus siguiendo los movimientos de Charlie. Zeus se está sobrecalentando debido a la presión que Atom le hace, por lo que pierde fuerza. Charlie sabe pelear ya que era boxeador, así que incita a Zeus a que siga atacando mientras este se defiende. Zeus usa toda su fuerza para golpear a Atom, pero debido al sobrecalentamiento, se mueve más despacio. Así que Charlie aprovecha esto y voltea todo a su favor, logrando conectar varios golpes a Zeus. Golpe tras golpe, el público se emociona y Max no puede evitar llorar al ver que su padre revivió su espíritu de boxeador. Atom sigue golpeando hasta que finalmente termina por noquear a Zeus por primera vez. Este se levanta, pero rápidamente Atom lo golpea varias veces más. La campana suena, y aunque Zeus es proclamado como ganador por marcar más puntos, el público felicita a Atom por tan grande hazaña. Para ellos, es el verdadero campeón.